Ahora con nuestro compañero Samuel Guzmán que está en las afueras de este recinto de votación donde funciona el Archivo General de la Nación. Muchísimas gracias, estamos en este Archivo General de la Nación donde en unos minutos ejercerán el derecho al voto tanto el expresidente Hipólito Mejía como su hija Carolina Mejía. Como ustedes pueden apreciar aquí no hay una presencia abundante de votantes pero sí hay una buena cantidad de medios que está dando cobertura y organizado a las afueras de este Archivo General de la Nación esperando que tanto el expresidente como su hija procedan a ejercer el sufragio para posteriormente ofrecer unas declaraciones a los medios de comunicación que estamos aquí presentes dando seguimiento a este proceso electoral de las elecciones municipales extraordinarias. Hay que recordar que de los 7.847.000 ciudadanos hábiles para votar 3.828.000 son mujeres para un 51.1% mientras que 3.658.000 son hombres. Los jóvenes también tienen una buena cantidad de representación y pues esos son las personas involucradas. Aquí estamos ahora mismo con Atala en vivo para CDN. Buenos días, ¿cuáles son las expectativas de este proceso electoral? Bueno, nosotros estamos tranquilos, estamos acudiendo de manera cívica a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas en cada uno de los centros de votación. Algunas fallitas pero que se están corrigiendo. Dios mediante esperamos que hoy este 15 de marzo en hora de la noche tengamos resultados como así todos lo deseamos y que lógicamente una vez más la ciudadanía de la capital sea el gran triunfante, sea el gran triunfante de este proceso. Estamos confiados, repito, y le invitamos por este medio a todas las personas que acudan a votar, que acudan a votar. Así es, escuchaban ustedes las declaraciones de Alberto Atala que se encuentran también aquí presentes en este Archivo General de la Nación donde funciona el Colegio Electoral, ¿no? Varios mesas electorales aquí dispuestas. Y ustedes pueden ver delegados de diferentes partidos políticos también de la Junta Central Electoral, así como observadores de diferentes organizaciones se encuentran presentes en este lugar, en este Archivo General de la Nación. No hay una presencia abundante, señalábamos, de votantes, pero sí se encuentra en estos momentos ejerciendo el sufragio pues algunos ciudadanos que se presentaron desde tempranas horas en este lugar. Recordar que el horario de votación dispuesto por la Junta Central Electoral es desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, si a esa hora el cierre de las mesas se encuentran presentes ciudadanos en las filas, pues todavía estarán disponibles para ejercer el sufragio, para depositar su voto. Nosotros pues seguimos aquí esperando a la llegada del expresidente Hipólito Mejía y de su hija Carolina Mejía, donde estarán pautados para dentro de unos minutos pues depositar su voto en este Archivo General de la Nación. Nosotros seguiremos dando seguimiento pues minuto a minuto, detalles pormenorizados desde diferentes puntos del país para pues presentarles a ustedes todo lo concerniente a este proceso electoral municipal extraordinario que se celebra este domingo. Por el momento es toda la información que tengo. Regreso a los estudios.